Por la blanda arena que lama el mar Tu pequeña abuela no huele más Un sendero solo de penas y en su llego Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas y en su llego Hasta el agua profunda Sabe Dios que ambos te acompañaron Que los dolores viejos cayó tu boca Para recostar, sorrir No hay canto, pero La caracola es marina La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola La caracola La caracola es marina Como el Señor Dormida al fondo sin obvecidad La caracola es marina La caracola es marina La caracola es marina La caracola es marina ¡Gracias! 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 No, no. Non nel territorio del Salento invece, che ti ha vista protagonista negli ultimi anni della tua esperienza, nei primi anni anche della tua esperienza. Beh sì, con questo progetto sono un paio d'anni che giro, direi che l'ho girata abbastanza in Salento, anzi è un momento in cui ho voglia di uscire un po' fuori, intanto in Italia ma anche all'estero, quindi sono abbastanza ambiziosa in questo momento, Pero sí, Salento es un lugar bastante probado y testado. Pero por un concepto particular, lo del One Girl Band, ¿qué significa? One Girl Band es un nombre que me han affibido, no es tanto nato de mí, me medesima, y nasce un poco de la naturaleza de la performance que yo porto, que yo porto hasta ahora en solo, que ahora se está desarrollando en ensemble, que van a 10 elementos, a partir del trio al sesteto. Pero el proyecto, ¿sotto el nombre de One Girl Band? me vede da sola. Y utilizzo, oltre al piano de la voz, pero de la voz en manera particular, porque utilizo la loop station, entonces meto en loop varios tipos de instrumentos, entre las voces expresas a la enesima potencia, y el bass, las percusiones, entonces cerco de formar una especie de orchestración que me haga ir adelante de sola. Y utilizzo, oltre al piano de la voz, pero de la voz, y utilizzo, oltre al piano de la voz, pero de la voz, pero de la voz, y utilizzo, oltre al piano de la voz, pero de la voz, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!